El que decía, por ejemplo, que este nuevo niño, o el niño dios, o el niño que el español le dio al indio, que su cabellera brilla más que el sol, o sea, le estaban imponiendo un nuevo dios, de alguna manera le estaban imponiendo un nuevo dios, pero fue un canto en un tiempo, fue un canto de dominación, pero hoy los jóvenes, nosotros respetamos ese canto, pero creemos que también puede llegar a ser un canto de liberación. El que decía, por ejemplo, que este nuevo pacto, Jesús niño, canchari, 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 Hinti yayi yayi, coro yayi yayi, yayincho yayincho chuchanca, hinti yayi yayi, coro yayi yayincho. Achalai mi niño, achalai mi santo, achalai mi niño, achalai mi santo, ay, 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 mamá y virgen Copacá, mamá y virgen Copacá. Y nuestra señora de Copacabana, y nuestra señora de Copacabana, de Copacabana.